Bueno, más difíciles, cambios, que estamos en América. ¿Qué es? ¿Qué es la Bala América? Ya nos varíamos en frente. ¡Oh! Bueno, ya vayan frente. Año. Bueno, le vamos vestir, vamos a ver. Vamos a ver más. Sí. ¿Y qué más ganó? ¿Empatamos? ¿Empatamos? ¿Ok? ¿Quería más? ¿Quién? ¿Y nosotros? Nosotros no vinimos a montar a los hot dogs con bacon, a los churros, a los churros.